¡Qué hermosa! Mira, mira. ¡Ay, qué cosa más fea, Dios mío! Esa gata me ganó el corazón. Esa gata me ganó el corazón. ¡Yes, mamá! ¡Hola, mamá! No sabemos si Juárez hubiera empatado o no. Pero jugar con 10 chivas, si 13 minutos, por lo menos sí. Más el agregado. Más el agregado. No perdamos eso. Ya sé que me dijiste que no va a jugar. Mira. En tu sentido de justicia, de verdad tú hubieras marcado eso antes con nosotros. ¿Qué tal? Sí. ¿No va a bajar? ¿No va a bajar? ¿No va a bajar? Por supuesto. Es que antes era mucho más fácil, ¿no? Antes me da la impresión que el reglamento era mucho más fácil ejecutarlo. Esa es decir, es mano y mano. Es que antes te dejaba, el reglamento te dejaba más a criterio del árbitro. Hoy no. Hoy que tienes que apegar totalmente al reglamento, que si tienes la mano más alejada de tu cuerpo. Es que eso hoy. Antes es una inversión que esa y es penal. ¿Eh? Penal. Hoy entramos en el tema. ¿Está posición natural o no está posición natural? ¿Está posición natural?